¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Sí! ¡Le di! ¡Ya se nos queda uno! ¡Quedaba! ¡Ganamos! ¡You lost! Te dije que estos cuates de Hong Kong no nos iban a durar nada, ¿eh? No hay quien nos pare, Leo. ¿A ti? Nada más que mis papás te tienen mega castigado, carnalito. Deberías echarme una mano. Este fin se organizó algo con mis cuates y mis papás no me van a dejar y... Pues, ¿quién te manda a llegar tarde? Ay, solo fueron dos horitas. Ni que fuera tanto. ¿Dos horitas? Ni que fuera tanto. Ándale, ayúdame a convencer a mi mamá que me deje ir adelante. No, ya, no quieres que se... Ándale, ya. Leo. Ándale. Bueno. Ándale, madre. Deja que Lore vaya al antro con sus cuates. No puedo, Leonardo. Tu papá lo castigó por haber llegado tarde la última vez. Ay, pero yo les dije que no fue por mi culpa. Este Jaime que tuvo una bronca y ni modo de dejarlo solo. Pues sí, pero no nos avisaste. Fue para no preocuparlo. ¿Ves? Lo hizo por buena onda. Ajá. Ándale, no seas maliguita, déjalo ir. Mira, ya hablé con él y me dijo que esta vez se llega temprano, ¿verdad? Sí. No, 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 definitivamente no. Ay, bueno, está bien. Solo les doy permiso porque no van a dejar de insistir. Pero esta vez sí te quiero a la hora. Sí, de por sí tu papá me va a matar por haberte dado permiso. No te preocupes, ma. Te juro que esta vez te haya regresado puntualito. Ay, eres la mejor mamá del mundo. Piel a pie. Piel a pie. ¡Ey, no sufran! Ya llegó por quien lloraba. Vaya, pensábamos que ya no ibas a venir. Hermano, que me eché una ayudadita con la autoridad. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no tienen mesa? Pues es que ya no nos tocó porque el antro ya está full. Ahorita lo arreglo. Tobias. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi Tobias? Bien, bien. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo que tienes a mis amigos aquí? De pie. Es que no hay mesa. Ve cómo está de lleno el antro. Pero nosotros sí vamos a consumir botella. ¿Qué? ¿No quieres una buena propina? A ver, dame chance, déjame ver. No, no me voy a parar. No me voy a parar. A ver, a ver, bájale, muy buenaco. No me toques. Para que veas que los gatos como tú no son bienvenidos aquí. No me toques. No me... A ver, no se las tigre, ¿no? Vámonos. Vénganse. ¡Vámonos, vamos! ¿Vieron qué fácil fue? Ya tenemos mesa. ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, Tobias! Ese cuate y su amigo salieron echando chispas. Es un chavo que viene seguido. Le dicen el alacrán. Pero también tenemos clientes consentidos como ustedes. ¡Claro que sí! ¿Qué botella van a pedir? Un whisky. Whisky. ¿Whisky? No, no, no. ¿Tequila? Tequila para calentar. Va, tequila. Un tequilita. ¿De quién es esto? Whisky. Bueno. ¿Eh? No, 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 no. No puede ser posible. No, 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 mi hijo, no. ¿Qué fue lo que le pasó a Lorenzo? ¿Cómo? ¿En dónde están? Sí, sí, entiendo. Gracias. Voy para allá. ¿Qué fue lo que pasó? Golpe a nuestro hermano. Se está en el hospital. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nuestro hijo va a estar en observación, doctor? No lo sabemos. El golpe que recibió en la cabeza fue muy fuerte y puede ser que haya un daño cerebral. Ay, Dios mío, no puede ser. Urge operar a su hijo para eliminar la presión que le está haciendo la sangre a su cerebro. Haga lo que tenga que hacer, doctor, pero sálven a nuestro hijo. Sálvelo, por favor. Así será. Con permiso. Señores, lamento tenerles malas noticias. Ha pasado el tiempo suficiente y Lorenzo sigue sin reaccionar. No, doctor. Tiene que hacer algo más para salvar a mi hijo, por favor. Me has hecho todo lo posible, señora, pero su hijo sigue sin tener actividad cerebral. ¿Y cuánto tiempo más puede estar así, doctor? Es difícil saberlo. Pueden ser meses, días, años. Pero puede haber una esperanza, ¿no? Pues prácticamente nula. No. Tu hermano ya no está con nosotros. Lo mejor será que lo dejemos descansar. No, papá, no lo pueden desconectar, es mi hermano. Pero el doctor está diciendo que ya no hay esperanza para que él esté bien. Con permiso, doctor. Haga lo que tenga que hacer para que nuestro hijo descanse en paz. Y, por favor, la familia decidimos ser donadores. Esa será una manera de que Lorenzo siga en este mundo. Ah, será lo que ustedes digan, señora. Le pediré a una enfermera que los acompañe para que se puedan despedir de él. Lo siento mucho, señor. No, 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 no. Haga lo que usted tiene que hacer para que los acompañe para que se pueda despedir de él. No, 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 no. Aunque me duela, mi hijo ya está descansando en paz. Qué rápido nos cambió la vida. De un momento a otro, Lorenzo se nos fue. Pero esto no se va a quedar así. El asesino de mi hermano tiene que pagar. Y lo va a hacer. La policía ya está buscándolo. La policía. No, papá. Yo tengo que encontrar al asesino de mi hermano. No digas tonterías. No digas eso, por favor. No vayas a ser una tontería. No podría soportar que a ti también te perdiera. Prométeme, prométeme que vas a dejar esto en manos de las autoridades. Lo siento, mamá. No te voy a prometer algo que no voy a cumplir. Hijo. No te voy a prometer. 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 Gracias por ver el video.